Hoy es seis de enero y mi rey Con un poco su reina estará San Benito y Santa Esasar El sol y a mi fiesta reinará Al conjuro de campana El día amaneciendo Hoy es un mes Seis de enero No se esperaba a alcanzar Pañuelos y pollerones Han de lucir sus colores Bailando al sol de tambores En el palacio real Y allí entre los morenos que a los campos cuidan Llaman a cantón y dan la bienvenida Al paso galán del gobernador Y allí entre los morenos que a los campos cuidan Llaman a cantón y dan la bienvenida Al paso galán del gobernador Al conjuro de campana El día amaneciendo Hoy es seis de enero No se esperaba al pasar Pañuelos y pollerones Han de lucir sus colores Bailando al sol de tambores En el palacio real En el palacio real La, 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 la 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 Yo ignoraba que el amor Lo que me estaba ofreciendo Sin querer la dejé ir Y hoy me estoy arrepintiendo Casi no puedo dormir Al recordar esos momentos Su imagen la llevo en mí Como esta pena que tengo Sintiéndose culpable Mi corazón Hoy se va para siempre Luto de amor Y ahora Dios ¿Quién sabe dónde está? Pero en mis labios Sus besos Para siempre quedarán Y ahora Dios ¿Quién sabe dónde está? Pero en mis labios Sus besos Para siempre quedarán Sintiéndose culpable Mi corazón Hoy se va para siempre Luto de amor Y ahora Dios ¿Quién sabe dónde está? Pero en mis labios Sus besos Para siempre quedarán 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 Papá Los chicos se van Y no me quieren llevar Porque si eso es Tan de fiesta Y no tengo Un tambor Para tocar Mira Qué lindo que van Si los cuero sonar Quiero que entiendas Mi necesidad Yo también quiero tocar Aunque sea una lata Con este viejo violín Yo sé que tú eres muy bueno Y que me harás Un tamborín No te pongas lerdo Y aunque haga tilín-tilín Yo sabré sacarle el jugo A mi lata Y mi violín ¡Camina! Papá Los chicos no están Ya no los puedo alcanzar Tengo vergüenza De quedarme acá Y estas ganas De llorar Mira Qué lindo se van Y no lo que 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 se van Cuando los cuero Les voy a mostrar Que ya tengo un tamborín Y aunque sea una lata Con ese viejo violín Yo sé que tú eres muy bueno Y que me harás Un tamborín No te pongas lerdo Y aunque haga tilín-tilín Yo sabré sacarle jugo a mi lata y mi piolín Aunque sea una lata con este viejo piolín Yo sé que tú eres muy bueno y que me harás un tamborín No te pongas lerdo y aunque hagas tinín, tinín Yo sabré sacarle jugo a mi lata y mi piolín A mi lata y mi piolín A mi lata y mi piolín Quiero oír De tus palabras lo que me dice la gente Que no me quieres porque yo soy diferente de ti Quiero oír lo que tú dices cuando yo no estoy contigo Que a todo el mundo me presentas como amigo Hay de mí Quiero oír Que te molesta que yo visite tu casa Pues no soportan ver el color de mi raza Quiero oír Quiero oír Quiero oír Más sabrás Que ser negro pecado no es Pues mi raza Pues mi raza se entrega al amor Como me entrego yo Como me entrego yo Amante del corazón Amante del corazón Y verás Tu presumido Y verás Tu presumido En mi corazón En mi corazón En mi corazón He tirado estará en un rincón Esperándome a mi corazón Esperándome a mi 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 Tengo en mi casa un bonito tambor Con la madera importada Es un replique tan sensacional Resuena como el que más Todos los días lo pongo en el sol Si lo toco me provoca Un temblequeo en mi morena piel Que me hace estremecer Es un sonoro chas chas Su dulce repliquear Hace mi sangre vibrar Cada vez me gustas más Yo lo coloco en el sol Lo coloco de corazón Camina Tengo en mi casa un bonito tambor Con la madera importada Es un replique tan sensacional Resuena como el que más Todos los días lo pongo en el sol Si lo toco me provoca Un temblequeo en mi morena piel Él me hace estremecer Y es un sonoro chas chas Y es un sonoro chas chas Su dulce repliquear Hace mi sangre vibrar Y es un sonoro chas 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 Y es un sonoro chas chas Cada vez meikes Cada vez me gustas más Yo lo coloco en el sol Lo toco en el corazón ¡Suscríbete! 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 Pero si es así, si es así, sonia es así, si es así, si es así, Si es así Si es así Si es así Si es así ¡Ah! Esto también va para ti. El suave aleteo que envuelve en tus ojos reales y buenos. Son una cascada de agua cristalina, orgullosa y clara. Me invitan tus labios, a ellos me entrego con rabiosa calma. Y en cada suspiro, me llenas de alivio, robándome el alma. Y en cada suspiro, me llenas de alivio, robándome el alma. El suave aleteo que envuelve en tus ojos reales y buenos. Son una cascada de agua cristalina, orgullosa y clara. Me invitan tus labios, a ellos me entrego con rabiosa calma. Y en cada suspiro, me llenas de alivio, robándome el alma. Y en cada suspiro, me llenas de alivio, robándome el alma. Y en resumen, es muy hermosa mi enamorada. Cuando me mira o cuando me habla, llena de flores mis esperanzas. Risa loca, que hay en su boca y a mí me toca. Como una magia muy peligrosa, me trae rosas que hacen soñar. ¡Ay! ¡Pero qué rico! Camino Camino El resumen, es muy hermosa mi enamorada. Cuando me mira o cuando me habla, llena de flores mis esperanzas. Risa loca, que hay en su boca y a mí me toca. Como una magia muy peligrosa, me trae rosas que hacen soñar. Y en resumen, es muy hermosa mi enamorada. Cuando me mira o cuando me habla, llena de flores mis esperanzas. Risa loca, que hay en su boca y a mí me toca. Como una magia muy peligrosa, me trae rosas que hacen soñar. Y en resumen, es muy hermosa mi enamorada. Cuando me mira o cuando me habla, llena de flores mis esperanzas. A la bere, 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 negro chiquito, ¿de dónde vienes? A la bere, bere, va, negro chiquito, ¿hacia dónde vas? Tiene la trompita larga, las motitas apretadas, cual por oro de carbón. Tiene la trompita larga, las motitas apretadas, cual por oro de carbón. Vino muy solito al mundo, nadie conoce su nombre, ni quien diablos lo crió. Tiene la trompita larga, las motitas apretadas, cual por oro de carbón. Nació de Santa María, con su carita morena, en el barrio apareció. Como no tenía nombre, todo el mundo lo llamaba, el negrito vaya amor. Como no tenía nombre, todo el mundo lo llamaba, el negrito vaya amor. A la bere, 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 negro chiquito, ¿de dónde vienes? A la bere, bere, va, negro chiquito, ¿hacia dónde vas? Se crió solo en la calle, de la escuela ni que hablarle, nunca quiso ir a estudiar. Le gustaban los tambores, canturriaban un candombe, que aprendía en carnaval. Fue una noche de llamadas, que al salir la morenada, no resistió el corazón. Se fue doblando y cayendo, se fue muriendo y riendo, abrazando a su tambor. Se fue muriendo, muriendo, sin penas, sin sufrimientos, el negrito vaya amor. Que a la bere, 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 negro chiquito, ¿de dónde vienes? A la bere, bere, va, negro chiquito, ¿hacia dónde vas? Que a la bere, 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 negro chiquito, ¿de dónde vienes? A la bere, bere, va, traigan tambores al funeral. A la bere, va, traigan tambores al funeral. Silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire, el sonido de mi voz. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Mientras afinan los cueros, silencio, silencio. El aire se va tirando, silencio, silencio, al ritmo de mi color. Porque yo tengo en la sangre fibra buena y hasta la luna es morena cuando no la mira el sol. Porque yo tengo sabor y soy moreno, por eso pido silencio que el cantón ve con el sol. Silencio, silencio. 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 Se prende fuego la pulsera de mi negra Y es un encanto como mueve las caderas Y es un encanto como mueve las caderas